Maquillaje inspirado en Vanellope. Obviamente este es el detrás de cámara, son las 1 y 15 y vamos a ver a qué hora terminamos. Empecemos primero con la transición. Ok, tenemos que aprendernos bien el diálogo para hacer esta transición, vean. Tengo la mano pintada, vamos a hacer esto. Aquí vamos y espero no equivocarme. No. No soy el mirador, esa princesa. No hay que creer que todas las personas que forman a su hijo sea... Ay, me gusta. Vamos a ver qué tal quedó y si no, lo hacemos de nuevo. No me gustó, vamos a hacerlo de nuevo. Soy una piada. ¡Au! Oh my God. ¿Y por qué luego se me llama el ojo? Vamos de nuevo. Soy una piada, esa princesa. Y se oye que todas las personas que forman a su hijo sea... Ok, esto sí salió bien. Nos vamos a quedar con eso y sin ojo. Primero la base. Yo quiero correr. Así que tengo una idea. Difuminamos. Las cejas de Vanellope son gruesas. Creo que las hice muy negras, pero así es como se ve el personaje. Listo, siento que las cejas están bien. Alexa, ¿qué hora es? Son las 3 y 48 de la tarde. No sé por qué me estoy tardando tanto. Por si se preguntan con qué sello las bases en crema, lo hago con... Talco para bebés. Alexa, ¿qué hora es? Son las 5 y 13 de la tarde. Alexa, ¿qué hora es? Son las 6 y 40 de la tarde. Vamos a ponernos la peluca. Va bien. Este es el resultado del pelo y del maquillaje. Grabé varias escenas del video. Ya iba a ser el final alternativo. Y no me puse las lentillas café. Voy a tener que grabar todo y ponerme las lentillas. Listo, ahora sí termina de grabar todos los videos. Ahora toca hacer el final alternativo. Ok, vamos a inspirarnos en el final alternativo que hizo María Clara, ¿ok? Ahora nos vamos a cambiar las lentillas. Continuamos. Bueno, ese fue el resultado del maquillaje de hoy. Ahora sí llegó el momento de desmaquillarnos. Alexa, ¿qué hora es? Son las 10 y 29 de la noche. Dirás tú, ¿por qué te tardaste tanto? Yo me tomé mis breaks. Comí, me fui al baño, hice cosas así. Es por eso que me tardé. Si no estaría grabando, probablemente yo me maquillaría en dos horas. O tres. O cuatro. Espero que haya terminado de grabar todo. Vamos con la peluca. Esto me lo voy a quitar así porque me da flojera sacar ganchito por... Mis manos estaban sucias. Primero vamos a desmaquillarnos el body paint. ¡Odiós! El rostro. Uy, no me quité las pestañas. Oh my God, me arranqué pestañas. Yo no debería de desmaquillarme con aceite porque se me inflama el ojo, pero... El aceite es lo único que me quita el maquillaje y derrite el maquillaje en un año. Ok, bueno, me despido hasta aquí el video de hoy. Bye, bye.